El cine en aquella época, en todos los sitios, en Extremadura también, era un espectáculo de ferias... ...que iba transcurriendo, desarrollándose en las barracas... ...que en las distintas ferias iban situándose... ...a partir de ahí, tenemos las primeras en el 1897-98... ...tanto en Badajoz como en Cáceres... ...y precisamente eran las mismas películas que se proyectaban en otros sitios... ...que eran las que producían los hermanos Lumière... ...y fundamentalmente eran obras de viajes... ...los Lumière tenían operadores que se distribuían por todo el mundo. Cáceres es una de las primeras ciudades de España... ...en las que se van a hacer proyecciones de cine... ...la primera proyección de cine de los hermanos Lumière se hace en 1895... ...y en las ferias de 1897, un año y poco después... ...ya se hace la primera proyección de cine... ...como una actividad de feria, como un nuevo espectáculo... ...y además se van a crear incluso barracas... ...inclusivamente para la proyección de cine... ...barracas con nombres tan... ...tas rimbombantes como el Salón Luminoso... ...o la barraca Gabriel y Galán... ...una situada en la Plaza Mayor... ...y otra en la Plaza de San Juan... ...que marcaron los inicios... ...del mundo del cine en nuestra ciudad. En 1900 se ruedan las primeras películas extremeñas... ...gracias al fotógrafo opacense Fernando Garrorena... ...y al almendralegense Eduardo Morán... ...que ejercía en Badajoz como concejal y profesor de francés. Y en París curiosamente... ...estando en esa estancia allí aprendiendo francés... ...pues conoció a los hermanos Lumière... ...y empezó a ver cómo funcionaba el cinematógrafo... ...allí consiguió... ...comprar uno, traérselo... ...y traerse películas... ...eh... ...a Extremadura... ...e hizo las primeras imágenes junto a Garrorena... ...pues entre dos fueron bueno una sociedad... ...y en el Ateneo de Badajoz... ...comenzaron a hacer las primeras proyecciones. Y entonces Fernando Garrorena lo que hizo fue... ...rodar unas escenas... ...pues que tenían que ver con situaciones... ...del vivir cotidiano de la ciudad de Badajoz... ...y a partir de ahí... ...pues empezó a proyectarlas luego en público... ...los pacenses empezaron a ver... ...proyectado en la pantalla... ...y en 1904 Julio González Borreguero... ...lo hizo en Cáceres... ...ya también con lo mismo... ...rodando escenas cotidianas de... ...de niños por la calle... ...de parejas paseando, de parques, etcétera. ¡Gracias!